Vamos a hablar acerca de un nuevo caso de feminicidio. Esta vez la víctima tiene un nombre, sí, Jacqueline. ¿Qué fue lo que ha pasado con ella? Lo cierto es que en este momento su cuerpo está siendo velado. Informaron que solamente había tenido una caída y que falleció. Que trataron de auxiliarla y no fue así. Él dice una versión, la dueña de casa nos dijo otra versión, pero no hay coincidencia. En este momento se lleva a cabo el velorio de Jacqueline, una persona que fue asesinada este fin de semana. La familia busca justicia ya que los procesos jurídicos estarían llevándose con irregularidades. Si usted ve el cuerpo, si todos vemos el cuerpo, data la información de que no es así. Tiene un hematoma del ojo izquierdo cerrado, tiene golpes en la mandíbula, hay dedos en todo lo que es el cuello. Puede tener roces con la pareja, con la persona que iba a bailar, pero no al grado de quererla matar y de lograrlo. Ahora, el señor cuenta con dos abogados, nosotros también tenemos nuestra abogada, pero la policía tampoco ahorita nos está ayudando. Lo que nos consterna más es que después de un día la familia se entera que fallece la víctima. La dueña de casa informó a los familiares que llegaron y estaban discutiendo. Y después les oyó discutir y en la mañana la sacaron de ahí. Supuestamente se cayó, empezó a sangrar, le limpió supuestamente todo y le hizo dormir. Y al día siguiente recién la quiso auxiliar. Ante este hecho, ¿qué fue lo que nos señala la abogada defensora? Esto fue lo que nos contó. La víctima tenía golpes y lesiones en todo el rostro, lo cual es evidencia de que a la víctima la han golpeado. La fiscalía quiere minimizar el hecho y solamente quiere lo acaratulado, la causa, como un homicidio culposo. Lo único que estamos pidiendo y a nombre de la familia y de la ahora víctima que lamentablemente en este momento se la está velando la víctima y el día de mañana se la enterrará, es justicia. Solamente pedimos justicia.